Utilizando animación computarizada basada en investigación molecular, ahora podemos ver cómo se copia el ADN en las células vivas. Estamos observando un ensamblaje de asombrosas máquinas bioquímicas en miniatura que separan la doble hélice de ADN y producen una copia de cada cadena. El ADN que se va a copiar ingresa en la línea de producción desde la parte inferior izquierda. La máquina molecular azul se llama helicasa. Hace girar al ADN tan rápido como un motor desenrollando la doble hélice en dos cadenas. Una cadena es copiada continuamente y se puede ver desenrollándose hacia la derecha. Pero la situación no es tan simple para la otra cadena, ya que se debe copiar de forma inversa. Se extrae repetitivamente en ciclos y se copia una sección por vez. Son dos nuevas moléculas de ADN. Sincera. Es SYMB�. Sincera. Sincera.